Hola, Dr. Jiménez. Hola, Paula. ¿Qué te pasa? Bueno, yo tengo muchos problemas. ¿Cómo te sientes? Me siento muy mal. Estoy enferma. ¿Cuáles son tus síntomas? Pues, estoy vomitando mucho y tengo escalofríos y estornudos y una vez que me he quedado en el hospital. La tos, muy grave. Sí, lo siento. ¿Qué te duele? Me duele todo el cuerpo. Me duele la garganta, el estómago y la cabeza mucho. Sí, tú tienes una temperatura muy alta. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, Paula, tú tienes que descansar mucho y guardar la cama. No debes ir a la escuela ni a jugar con tus amigas. Ah, sí. Tú necesitas tomar medicina. Aquí yo tengo algunas pastillas. Ok, vale. Sí, y te voy a dar una receta. Debes tomar las pastillas dos veces cada día por una semana. Y poco a poco vas a mejorar. Ay, ok. Muchas gracias, doctor. De nada. Adiós. No pasa nada. Adiós. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.